Muy buenos días, hoy jueves 15 de diciembre de 2022 les damos la más cordial bienvenida a este webinario sobre clorpirifos, daños a la salud ambiental, evidencias para su prohibición en México y en el mundo. Mi nombre es Fernando Bejarano, soy coordinador de la oficina de IPEN para América Latina y director de la red de acción sobre plaguicidas y alternativas en México. Nos acompaña Sara Brochet, que voy a leer algunos datos de su currículum. Ella es asesora científica de IPEN. Tu trabajo es proporcionar apoyo científico, técnico, político y estratégico en el marco del Convenio de Estocolmo, el Convenio de Basilea y el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, PSICOM. Sara empezó a trabajar con IPEN desde 2012, después de tener estudios de maestría en química y un doctorado en ecotoxicología por la Universidad de Potemburgo. Ha estado involucrada en el trabajo del Comité de Revisión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo desde 2016 y ha estado involucrada también en el proyecto de eliminación de plomo en pinturas. Nos da mucho gusto, Sara, que estés con nosotros. Muchas gracias, Fernando, y buen día a todos. Muchas gracias por haberme invitado a su seminario web hoy. Voy a tratar de hablar lentamente en inglés. Sé que hay mucha gente, hay muchas palabras complicadas en inglés, ojalá que hablar español, pero muchas gracias al intérprete. Y mi tarea hoy es proporcionar los antecedentes en corno a lo que está pasando en torno al Club Piripos bajo el Convenio de Estocolmo. No voy a entrar a los efectos en la salud o detalles de ese tipo. Me parece que nunca va a ser eso en la siguiente presentación. Pero sí quiero hablar un poco en general sobre el Convenio de Estocolmo. Muchos de ustedes, yo sé, están familiarizados con este convenio. Esto es el convenio que es un acuerdo vinculante que tenemos para controlar algunos de los peores sustancias químicos que existen, los contaminantes orgánicos persistentes. Estas son las sustancias químicas tóxicas que casi nunca se descomponen naturalmente en la naturaleza y también pueden acumularse en el cuerpo y en el cuerpo de diferentes mamíferos. Y el Convenio de Estocolmo aborda estos contaminantes orgánicos persistentes que también se transportan a largas distancias, a lugares remotos, como el Ártico, se menciona como una de las áreas, regiones que tienen un impacto bastante grave. Y la forma en que el Convenio de Estocolmo aborda estas sustancias químicas es a través de añadirlas en un anexo del convenio. Así que, por lo general, se dice que están bajo la lista del convenio. Así que, si están en el anexo A, el primer anexo, eso quiere decir que los gobiernos que son partes de este convenio han decidido que estas sustancias químicas necesitan eliminarse, erradicarse globalmente. Puede haber excepciones para diferentes usos específicos, sin embargo. Pero, en general, la meta general es deshacerse de estas sustancias globalmente. Hay un anexo para contaminantes orgánicos persistentes que no están producidos intencionalmente, como las dioxinas que se forman cuando quemas algo o cuando produces otro tipo de productos. Ese es el anexo C. Creo que son siete las que están en esta lista en este momento. Luego hay un anexo más débil, donde está DDT y PIFOS están en esa lista. Y eso se llama el anexo E de restricción. B, claro, la restricción. No es tan ambicioso como el anexo A. Quiere decir que queremos deshacernos de esta sustancia finalmente, pero a una pauta más lenta. Viendo el convenio hoy, hay 186 gobiernos o países que se han afiliado. Y como estoy segura que saben, Estados Unidos no es uno de estos países. Así que no son parte del convenio de los Estados Unidos. Tenemos 30 entradas. Podríamos llamarles sustancias químicas que están bajo la lista del convenio. Y quiero enfatizar aquí que de estas 30 sustancias químicas o entradas, algunas son grupos. O sea, que no son 30 sustancias químicas específicas. Es mucho más amplio que eso porque son grupos de sustancias. Y hay una conferencia de las partes que se va a dar en mayo del 2023. Y las dos sustancias químicas que vamos a discutir ahí van a ser otro plaguicida. Es metoxiclor y también un aditivo plástico. Y los dos han sido recomendados para añadirlos a las listas del anexo A para eliminación global. Hay otras tres sustancias o grupos de sustancias que están siendo evaluados bajo el convenio. Son un retardante de llamas que se llama de clorano plus y también las parafinas clorinadas de cadena media. También otro retardante y, por supuesto, también el tema de hoy que es clorbrifos. El Comité de Revisión COPS, normalmente se le llama POPROC, es un cuerpo científico del convenio. Eso quiere decir que es el grupo de personas que evalúan esas sustancias químicas y ven si reúnen los criterios para aparecer bajo la lista del convenio. Y hay 31 expertos designados por gobiernos que representan diferentes regiones. No deben de representar las opiniones políticas de su país, pero, por supuesto, como todos saben, la política siempre entra en juego en estas reuniones. Por supuesto, van a haber gente en el POPROC que son científicos, pero tienen ciertas opiniones políticas que están transmitiendo. También hay observadores, sociedad civil, como nosotros, nosotras, que somos observadoras. Eso quiere decir que vamos a estas reuniones, pero no tomamos decisiones en las mismas. Y eso también se aplica para los gobiernos y países que no son parte del comité en sí mismo. Pero también la industria puede ser observadores. Por lo general, en esta reunión tienen esos 31 expertos representados que representan gobiernos y hay más de 100 observadores que participan en las conversaciones de estas reuniones. Y este comité, una vez que hace esta evaluación, se da en tres etapas. Por lo general, son tres reuniones una vez al año para poder avanzar en este proceso. Y esta es una foto de la reunión más reciente que tuvimos, que tuvo este comité de revisión. Así se ve este grupo ahora. El proceso de revisión empieza con un país que nomina una sustancia química para que aparezca en la lista del convenio. Esa nominación tiene que incluir una cierta cantidad de información. Y con base en esa nominación y esa información, se inicia una evaluación por parte del Pop Rock. Y eso pasa por tres etapas a las que luego regresaré. Y luego al final de esta evaluación, el Pop Rock tiene que decidir si toma una decisión para llevarla a la conferencia de las partes. Entonces, yo sé que es muy técnico, pero me parece que es importante que tengan un panorama de la situación clorificosa ahora. Así que ténganme paciencia y finalmente vamos a llegar a la sustancia química de clorificosa misma. Lo primero que pasa con una nominación es que se evalúa si realmente reúne los criterios del convenio. Es persistente, se bioacumula, es tóxico y se transporta a distancias largas, a lugares remotos. Y la respuesta a estas cuatro condiciones es que sí. Entonces, la sustancia química avanza a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es pasar de esta nominación inicial a una evaluación más amplia que se llama un perfil de riesgo. Y en este perfil de riesgo, más que nada, proporciona más información sobre estos criterios. Y la idea total de este perfil de riesgo es dar la mayor cantidad de evidencia para mostrar que existe un riesgo para que se justifique que se necesita acción global. Y esto implica fuentes de liberación, evaluación de peligro, datos de monitoreo, datos de exposición, etcétera. Y me parece a mí que es importante subrayar aquí que no se trata de una evaluación de riesgo típica comparando concentraciones con la naturaleza, con ciertos umbrales. Esto es un perfil de riesgo del convenio. Se basa más en el peligro. Aunque haya datos de monitoreo, no es que tengamos que reunir un cierto número. Si la concentración que se encuentra en los osos polares es mayor de una cierta cantidad, hay que proporcionar un panorama más amplio del riesgo. No está hecho para cuantificar datos específicos. Y si el comité está de acuerdo que sí existe ese riesgo y que se requiere acción global, entonces avanza esta sustancia química a la siguiente etapa de elaboración. Y eso es cómo gestionar este riesgo. Se llama evaluación de la gestión de riesgo. Y la etapa final es la evaluación de la gestión de riesgo. Así que esa evaluación incluye mucha más información sobre cómo controlar la sustancia química, si se necesita un control internacional bajo el convenio o basa con un control a nivel nacional. ¿Cuáles son las diferentes opciones? ¿Son efectivas estas? ¿Cuáles son los beneficios de esto? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las implicaciones a nivel de los desechos? Si va a haber reservas que hay que destruir, etcétera. También tiene disposiciones sobre acceso de información sobre esta sustancia química y educación pública en torno a eso. Esta es la última etapa. Aquí es donde se espera que el comité recomienda que aparezca en la lista. En la lista 1, si tenemos suerte, en la lista B, no es la mejor elección, por así decir. Y si se produce no intencionalmente, entonces puede aparecer también en la anexo C. Pero la recomendación más fuerte realmente es aparecer en la lista A, sin ninguna excepción. Entonces, Clorpirifus se nominó por parte de la Unión Europea. De hecho, en el año 2022. Esto ha sido algo raro, un año raro con respecto a las reuniones de Pop Rock, porque hemos tenido dos reuniones este año para ponernos al día con respecto, porque en el 2020 no hubo una reunión por la pandemia. O sea, que tuvieron que tener dos reuniones este año para ponerse al día. Y como todos saben, esta sustancia se utiliza mucho, muy ampliamente. Es una plaguicida órgano fosfado. Se usa en la agricultura, pero también en casas al interior y al exterior. El primer paso de la evaluación... Esta plaguicida reunía todos los criterios del tamizaje. Y tengo una diapositiva de la nominación donde la Unión Europea mostró que es persistente, se bioacumula, se transporta a larga distancia. Eso es LRTP, transporte a larga distancia. Y también tiene efectos adversos, es muy tóxico. Así que hubo un acuerdo en este grupo que reunía los criterios. Entonces avanzó a la siguiente etapa. Y ese fue el perfil de riesgos. Eso se evaluó en septiembre de este año. Y es aquí donde empezaron, escalaron las complicaciones. Y había complicaciones en enero, hubo grandes luchas ahí. Pero en septiembre de 2022 en el Pop Rock se discutió toda la semana en muchas sesiones. Y la mayoría de los gobiernos y mayoría de los miembros del comité de Pop Rock estuvieron de acuerdo que sí existe un riesgo que se necesita acción global. Pero había unos cuantos países que se opusieron y dijeron, antes que nada, trataban de decir que no estaban de acuerdo en que se reunieron los criterios. Pero este proceso no se puede echar para atrás. Si el comité estuvo de acuerdo en algún momento, entonces la sustancia avanza al siguiente. No se puede echar marcha atrás en volver a empezar los criterios. El comité ya había estado de acuerdo con eso. Eso fue la primera línea de ataque, por así decir. El presidente del comité lo dejó en claro, que ya se había acordado. Pero fue una discusión que trajeron una correlación una y otra vez. Una vez que logramos resolver eso, enfrentamos un ataque más difícil, que es que la gente empezó a argumentar que los niveles encontrados en la mayoría de los lugares no eran suficientemente elevados para justificar el riesgo y que se necesitaba acción global. Así que eso nos llevó hacia un marco de la evaluación del riesgo, que no es un marco del convenio, como ya mencionamos. Eso realmente no es la forma en que hemos funcionado en el pasado, como convenio. Es una forma clara de atacar tanto la forma en que enfrentan las cosas del convenio, pero también es muy específico con respeto al cloripos, porque hay países específicamente, India estaba dirigiendo el ataque en este campo. Había otros países también que estaban tratando de asegurarse de que no avanzara el proceso. Así que el resultado de la reunión fue que el comité no podía llegar a un acuerdo de que existía un riesgo y que se justificaba la acción global. Pero eso no quiere decir que sale del proceso, sino que implica que todo el mundo está invitado a proporcionar más información para verificar que sí existe la necesidad de acción global. Lo que pasa ahora es que hay una convocatoria de información en las dos partes, las partes del convenio y observadores sociales y civil pueden proporcionar información para demostrar por qué se necesita acción global. Y la convocatoria específica para proporcionar datos de monitoreo y otros tipos de datos de efectos en el Ártico y en Islas Remotas del Pacífico, que también es una localización remota. Y se solicita este tipo de datos que se tienen que recopilar hasta la siguiente reunión, que va a ser en octubre, septiembre, octubre del año entrante, en la decimonovena reunión del POPCROC. Y eso realmente es todo lo que yo tengo que decir. Sé que he hablado mucho y también quiero asegurarme de que tenemos tiempo para comentarios y preguntas y respuestas. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Muchas gracias. Gracias. Como hemos visto, bueno, esto es una discusión en la que todos los países tienen que llegar a tener una posición respecto a esta nominación de clorpirifos en el Convenio de Estocolmo para su eliminación mundial. Y es por eso que estamos realizando este segundo webinario sobre los problemas de clorpirifos en la salud ambiental, presentando las evidencias para su provisión en distintos países. Entonces, en el día de hoy también nos acompaña una experta, la doctora Megan Horton, que precisamente fue una de las expertas que pudo realizar una presentación ante este Comité de Expertos del Convenio de Estocolmo. Nos da mucho gusto que esté con nosotros Megan, a Megan Horton, con algunos datos curriculares. Ella es una epidemióloga ambiental con experiencia en el estudio de los impactos de la exposición a sustancias químicas neurotóxicas durante la gestación y la primera infancia en el desarrollo del cerebro y los resultados cognitivos y conductuales. Su laboratorio en Montesinaí, en Nueva York, integra la ciencia de la exposición, la epidemiología ambiental, la neuroimagen y los enfoques estadísticos avanzados para comprender cómo nuestro medio ambiente afecta la salud humana. Durante la última década, se ha centrado en el uso de imágenes por resonancia magnética para estudiar los cambios cerebrales, estructurales y funcionales asociados con la exposición a neurotóxicos en la vida temprana, incluida la exposición a aplicaciones residenciales de plaguicidas que contienen clorpirifos en el desarrollo cerebral y los resultados del neurodesarrollo en niños. La doctora Horton es actualmente profesora asociada en el Departamento de Medicina Ambiental y Salud Pública de la Escuela de Medicina en Montesinaí y su laboratorio de investigación está financiado por los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, con esto, pues, les damos la más cordial de bendita a la doctora Megan Horton. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy honrada de presentar. Muchas gracias por la invitación. Es un honor hacer esta presentación. Y mi conferencia hoy se une muy bien con la de Sara para combinar los efectos neurodesarrollo con la discusión sobre las políticas y ver la conexión para restringir su uso. Soy un recordatorio, soy epidemiológica y mi área de la experiencia es entender cómo la exposición en etapas tempranas de este tipo de sustancias puede tener un impacto negativo sobre el cerebro a lo largo de la vida también. Voy a empezar la conferencia con discusión discutiendo clorofiloros. Seguro que muchos conocen este compuesto. Voy a dar una definición de este compuesto y voy a revisar por qué nos interesa y preocupa este compuesto de clorofiloros. Clorofiloros es un insecticida organofosfado y se usó mucho en la guerra. En 1965 se registró como insecticida en Estados Unidos para reemplazar el DDT, que era efectivo, pero muy tóxico. Se consideró una sustitución lamentable. Este registro en 1965 fue mucho antes que TOXIL, la ley del 96 en Estados Unidos, que proporcionó la Agencia de Protección Ambiental para poder establecer restricciones en relación a sustancias químicas y mezclas químicas. Este registro fue antes de esas regulaciones. Clorofiloros se utilizaba en Estados Unidos para agricultura, no agricultura y usos residenciales. En la agricultura se usaban maíz, soya, algodón, cítricos, almendras, entre otros productos. Sus usos no agrícolas se usaban en canchas de golf, hospitales, estaciones de ferrocarril, en usos residenciales, en casas y departamentos para controlar los mosquitos y las cucarachas. Rápidamente se convirtió en el plaguicida más ampliamente usado en agricultura y en las casas en Estados Unidos, hasta que hubo regulaciones en el 2000 año y el año pasado que restringió su uso. Se encontró en, no sé el número de muestras en Estados Unidos. A pesar del éxito de las restricciones, reduciendo su uso, se usa ampliamente todavía en todo el mundo. En esta publicación reciente, Hertz, periocho, produjeron datos sobre su uso y reportaron 71 países y regiones. En este mapa verán ustedes las diferentes regiones donde los 71 países están ubicados. Y la leyenda en la izquierda muestra las toneladas promedio anuales de plaguicidas, incluyendo cloropribidos que usaron de 2010 a 2015. El color rojo más oscuro representa regiones donde hay más de 3,000 toneladas de ploropribidos anualmente en estas regiones. Esto demuestra por qué el uso generado de estos plaguicidas incluye el uso en la agricultura y el uso en hogares, parques, escuelas, hospitales y canchas de golf. Por eso ha resultado en la exposición ubicua de los seres humanos a esta sustancia a nivel mundial. Mientras que las aplicaciones ocupacionales de PORPRIFOS es una fuente de exposición, sobre todo entre trabajadores que no usan equipo de protección adecuado, la toxicidad proviene de los usos de exposición no intencional ambiental, sobre todo cuando vemos la exposición de los niños. Los bebés y los fetos en desarrollo se exponen a cinco veces más clorofirifos de lo que se considera seguro y los niños están expuestos a 11 veces más. La gente puede estar expuesto a comerlos, respirarlos o la exposición a través de la piel y los ojos. Puedes exponerte si usas pesticidas en tu casa, si tus padres trabajan en un contexto o los miembros de tu familia trabajan en lugares donde se usan estas sustancias, si vives cerca de una granja o una región que están usando esas pesticidas y ojo, ha entrado en el agua. Y si no estás comiendo verduras orgánicas, puedes estar ingiriendo clorofirifos no intencionalmente. Una de las preocupaciones de clorofirifos, sobre todo clorofirifos en aerosol, es que clorofirifos es muy volátil y es muy estable a la vez. Así que cuando se usa en una casa, si una mamá o un miembro de familia usa para controlar cucarachas, se mantiene en el aire porque está diseñado a distribuirse dentro del contexto de la casa y mantenerse en el aire antes de quedar en las superficies, esta esterilización a través de esta plaguicida aumenta la exposición potencial y se distribuye ampliamente por la casa. Cuando hablamos de niños chicos que están gateando y muchas veces tienen una actividad donde se meten las manos a la mano, eso está aumentando su riesgo de exposición. Esto es importante porque los niños no solamente son adultos pequeños, sus características fisiológicas y conductuales los hacen más vulnerables a exposición a esta sustancia. Esta vulnerabilidad de aumentar en los fetos en desarrollo y los niños pequeños es porque se sabe que clorofilifos penetra la sangre y la placenta. Tenemos evidencia de esto en el estudio de la Universidad de Columbia al que me voy a referir recientemente donde mencionamos que los niveles de clorofilifos en la sangre y las madres y en muestras que se recopilan en los partos muestra que estas muestras tenían niveles más elevados de clorofilifos que esto se demuestra que si la mamá está expuesta a clorofilifos el clorofilifos puede atravesar la barrera de la placenta ella no logra metabolizar ese clorofilifos entonces aumenta su exposición y su riesgo a efectos adversos. La otra cosa que hace que los niños y el feto en desarrollo sean más vulnerables es la idea de las ventanas críticas de desarrollo. un órgano que está desarrollándose rápidamente es más vulnerable a ser perturbado y si pensamos sobre el cerebro en desarrollo estos primeros años de la vida desde la gestación y el periodo prenatal y los primeros años de vida hay un desarrollo rápido y dinámico del cerebro que afecta el marco para cómo va a funcionar el cerebro posiblemente. Esa es la idea de las ventanas críticas de vulnerabilidad o desarrollo que hace que sean más vulnerables a perturbación por estas sustancias tóxicas. Otra cuestión con los niños es que hay un periodo de tiempo más prolongado para que se desarrollen los efectos adversos. Si expones a un niño en su etapa temprana tiene décadas y décadas para que se manifiesten los efectos adversos. Eso es diferente que la situación de un adulto su desarrollo cerebral ya está más estabilizado. Un factor adicional con los niños es que tienen un consumo mayor de alimentos contaminados como fruta, jugos y lácteos. Y también están más expuestos a través de la respiración y también tienen diferentes comportamientos. así que llevan sus manos a la boca, gatean, están más expuestos y una vez que el clorofilifos ha llegado al suelo. Una vez que tenemos exposición en un feto o una mamá, ¿qué pasa que puede afectar el desarrollo del cerebro en esos niños? ¿Cuáles son los mecanismos de acción del clorofilifos? El mecanismo más ampliamente aceptado es la toxicidad y sus propiedades de insecticidas se debe a la inusión irreversible de los acetilcroniceterazos. Acetilcolina y acetilocodicionado nos permite entender este mecanismo. Acetilocolina es un neurotransmisor que comunica a las neuronas en el sistema nervioso central y periférico. La acetilocolina tiene muchas funciones en el cuerpo. Se encuentran en las neuronas donde estimula los músculos para controlar los movimientos del estómago y del corazón hacia los ojos. Todos los movimientos del cuerpo involucran a ese neurotransmisor. acetilocolinesterase es el que descompone la acetiloclorina. Idealmente, una vez que el impulso se ha propagado a través de la sinapsis y la actividad se ha movido moviendo al impulso de la neurona presináptica a la posináptica, está diseñada esa sustancia para descomponer esa sustancia. La acetilocolinesterase previene la acción de la acetilocolina. Los inhibidores de acetilocolinesterase como porfirifos previenen esa descomposición, evita que se descomponga una sustancia como clorofirifos. Esta es la acción, este mecanismo que se asocia con la actividad como insecticida. Si usas este pesticida y hay exposición, tiene un efecto inmediato en paralizar y que muera el insecto. Los efectos son diferentes sobre el cerebro en desarrollo, sin embargo, el mecanismo de inhibición de esta sustancia es persistente y afecta también ese mismo mecanismo para las cucarachas y los mosquitos y para los humanos. Algo importante para notar es que hay un umbral del mecanismo nocturnal y un nivel en donde más elevado de este umbral la sed afecta y hay un nivel que se considera menor que la dosis. Cuando pensamos sobre la toxicidad neurodesarrollo se asocia con dosis más bajos de crocfibre son dosis muy bajas para tener este efecto ya mencionado. La EPA en el 2016 dijo que hay suficientes deficiencias que hay efectos en el neurodesarrollo que ocurren a niveles de exposición por debajo de los que causan la inhibición del acetiloclorine de selase. Vemos mecanismos de acción que están por debajo de esos niveles que estimulan esta inhibición. Varios de los mecanismos asociados con la exposición a dosis más bajos incluyen la perturbación de la síntesis de proteína y del ADN y del ARN y la interferencia cambios en la actividad de las enzimas cambios en la transducción de las señales y el estrés oxidativo crítica a la evidencia proporcionada por el Convenio de Socolmo. Es la sugerencia que por frifos actúa para perturbar la acción de la hormona de la tiroides. Un recordatorio muy rápido sobre la importancia del eje de estas tres glándulas aparece aquí en esta figura viendo este eje de estas tres hormonas ¿alguien le puede decir que vaya un poco más lento esta persona? Muy rápido. No estoy pudiendo mantener el ritmo rapidísimo. Por ejemplo, regula la función cardiovascular del hígado, los pulmones, entre otras. Otra función primordial del acceso a estas tres glándulas es la regulación y el desarrollo del cerebro. Aquí tienen el sendero de este eje del hipotálamo y pituitaria a la tiroides y el impacto que podría tener sobre el desarrollo del cerebro. Las hormonas de la tiroides son esenciales para el desarrollo del cerebro y permiten la diferenciación de las neuronas. como se ve en esta figura. Todas estas actividades son muy activas y prolíferas durante la gestación hasta los periodos de la infancia temprana y hasta la adolescencia. la alteración de estos procesos durante estas ventanas de desarrollo crítico, sobre todo donde la gestación puede tener efecto sobre el bebé. Hay evidencia en modelos de animales que sugieren que la exposición a profilifos y niveles que no inducen la inhibiración causan una alteración de la exposición en los ratones se ha asociado con una reducción significativa en los niveles de la tiroxina en el cerebro sugiriendo que son efectos que persisten y la exposición persistente a corto plazo de dosis pequeñas ve cambios en las hormonas de las tiroides. En los humanos, ¿qué tipo de neurotoxicidad en el desarrollo estamos viendo? En finales de la década de los noventas, una investigadora, Juliet y colegas, hicieron un estudio sobre niños que vivían en dos comunidades en el norte de México. Esas dos comunidades eran parecidas en todos los aspectos, excepto que una de ellas tenía una alta explosión a los pesticidas y la otra niña. Como parte de esta evaluación, los niños de cinco años, de cuatro o cinco años, se les pidió que hicieran un dibujo de una persona. ¿Pueden ver una demostración, un ejemplo de esta figura en la parte izquierda que fue dibujada por uno de los niños de las comunidades no expuestas en comparación con la figura de la derecha que es un niño o niña de la misma edad de un niño que fue expuesto a clorfilipos prenatalmente? Se criticó este estudio por su diseño epidemiológico, sugeriendo que no hacían correspondencias adecuadas, que quizás había otros factores que producían estos efectos. Sin embargo, otros estudios experimentales sí han demostrado los efectos a efectos de clorfilipos sobre la salud de los niños. Además, ha habido varias revisiones sistemáticas y estudios epidemológicos a los que nos referimos brevemente. Estas revisiones son de Estados Unidos y otros países que involucran contextos urbanos y agrícolos. Si todos ligan la exposición sobre todo de clorfilipos en el desarrollo de los niños, generando reflejos malos en los recién nacidos, problemas motrices y mentales en edad preescolar, una reducción en la memoria, en la velocidad de procesar, en la comprensión verbal en niños de edad escolar. Y también se liga con riesgos para síntomas diagnósticos de hiperactividad y autismo. Los niveles de exposición eran muy bajos para ver niveles de depresión. Esto se da a los otros mecanismos de acción como la perturbación de la tiroides. Y esto se da en diferentes poblaciones, tanto en contextos urbanos como rurales. Y esto se da a nivel mundial. En una revisión, los efectos a la exposición se vio en todos los estudios separados excepto uno que evaluaron la exposición prenatal. Esto me lleva a una de las piezas críticas de la evidencia que muestra la neurotoxicidad de la exposición a clorofilifos que hicimos en niños que vivían en Nueva York. Muchas gracias. Sí, seguro. Le pidió que hablara más. En 1996, el estado de Nueva York fue uno de los primeros estados en Estados Unidos que aprobó un informe. Fue la primera vez en el estado de Nueva York y en Estados Unidos logramos generar una descripción de la variación geográfica y la persistencia del uso de los plaguicidas. Con base en esos datos, este mapa nos está mostrando el mapa del estado de Nueva York y los puntos rojos representan los galones de plaguicidas que se usan en 1.900 por país. Estas son las cantidades más elevadas de plaguicidas sucedidas en estos... Estos son datos de un estudio de 2018. Son las... Son las... Son las que se usan no solamente para usos agrícolas, sino también en los barrios de Manhattan y en Nueva York. En comparación con... uno de los insecticidas más ampliamente utilizados en los hogares en Nueva York. Lo que muestra este mapa, lo que muestran estos nuevos datos es que el uso más elevado de plaguicidas en Nueva York en el estado no necesariamente estaba en las regiones agrícolas, sino también en las poblaciones urbanas y que había más plaguicidas en la ciudad de Nueva York que en cualquier otro condado de Nueva York. Esta información sobre la exposición amplia tanto en comunidades agrícolas y comunidades residenciales se liberó en el momento en que la Universidad de Columbia en su centro de salud ambiental, uno de los centros fundados por el Instituto Nacional de Salud estaba haciendo un estudio sobre madres y niños recién nacidos. Este estudio incluyó más de 700 mujeres dominicanas y afroamericanas que vivían en el norte de Manhattan y Washington Heights. este es un mapa de Manhattan. Aquí está Nueva York. Este rectángulo es Manhattan y aquí es el Bronx del norte y los puntos azules muestran las mamás que fueron estudiadas. si ven los colores el mapa de donde provenían las mamás coincidía con el mapa de la pobreza en Nueva York así que los colores más oscuros el gris oscuro representa un porcentaje más alto de la población que vive por debajo del nivel de pobreza. Así que son mujeres de contextos que vivían en vivienda pública o hogares en mal estado. Recopulamos muestras ambientales y durante el embarazo hicimos un seguimiento de los niños a lo largo de su infancia y la adolescencia. las metas de ese estudio fue evaluar los efectos de la explosión ambiental incluyendo los plaguicidas sobre el desarrollo neurológico de los niños. Al unirse a este estudio nos dimos cuenta que el 90% de las madres son madres embarazadas que se incluyeron en su uso usaban plaguicidas durante su embarazo. Muchos meses usaban insecticidas que incluían clorfiritos. Una de las cosas útiles y fascinantes de este estudio es el momento en que se unieron al estudio que coincidió con la acción regulatoria del EPAR restringiendo el uso de clorfiritos residencial, el uso residencial. En 2001 con base en datos animales tomaron acción residencial para limitar el uso residencial. Ya no se permite que se usen en casas para controlar las cucarachas. Como mencioné, las mamás en este estudio de la Universidad de Colombia se estudiaron desde 1998 y 2006. Esta regulación se dio como la tercera parte del estudio. Eso nos permitió ver si las mamás que estaban usando estos plaguicidas antes de la regulación. Se comparaban con las mamás que seguían usando pesticidas plaguicidas después de eso. Lo que vimos es que estas regulaciones eran muy efectivas para... en esta gráfica del lado izquierdo estamos viendo niveles de clorofirifos medidos en muestras de aire personal que usaron las mamás durante el embarazo. Era un periodo de tres años en el tercer trimestre del embarazo. Las mamás usaban un pequeño filtro en la área de respiración que recopulaba áreas semejante al área que respiraba. usamos eso para medir el contenido de clorofirifos en su zona de respiración. Pueden ver esto en las barras sociales por años de registro del 99 hasta el 2005. la flecha roja indica dónde se dio el regulamiento en la regulación. Lo que demuestra esto es que hubo una explosión más elevada de clorofirifos en las muestras de aire personal antes de la regulación y se redujo considerablemente después de la regulación. Del lado derecho estamos viendo los niveles de clorofirifos medidos en el cordón umbilistral recopilado durante el parto desde el 99 hasta el 2004 viendo el programa de clorofirifos en las mamás que empezaron a participar en el 99 tenían efectos más elevados de clorofirifos detectados en la sangre del cordón umbilical y después de la regulación en el 2004 llegaron a niveles no detectables. Esa es evidencia de la eficacia de las restricciones residenciales del uso de clorofirifos de clorofirifos. ¿Qué pasa con los efectos sobre la salud de una exposición temprana? Una de las cosas que hemos hecho es ver los efectos de la exposición de clorofirifos a nivel temprano viendo el nivel de coeficiente intelectual de los niños de siete años viendo la asociación entre la exposición en los niveles del coeficiente intelectual en niños de siete años. En todas estas figuras en el eje Y son los resultados de la asociación entre clorofirifos y el coeficiente intelectual viendo comprensión verbal, resonamiento perceptual y velocidad del procesamiento. Lo que vemos en estas líneas son el declive entre esta asociación. Con una exposición mayor de clorofirifos hubo un desempeño menor o una coeficiente de empleo menor. Este efecto fue más profundo en la asociación con la memoria de los niños. Traduciendo, quiere decir que por cualquier aumento en la disversión estándar bajaba el coeficiente intelectual 1% y la memoria 18%. Se podría pensar que no son efectos muy fuertes. Son efectos bajos, pero si vemos estos efectos en un individuo, quizás no veas una asociación. No es como si pudieran identificar a los niños o asociar eso con un diagnóstico, pero lo importante en estos estudios epidemiológicos es pensar del impacto de esta reducción de 0.2 o 0.3% en el coeficiente intelectual y llevando la curva abajo de la norma. Puede tener un efecto en llevar a niños al grupo que necesitan ayuda o que tienen discapacidades de aprendizaje. Estos no son, estos son semejantes a los efectos que hemos visto asociados con la explosión de plomo a bajos niveles y también la explosión a tabaco ambiental. Aunque son efectos pequeños, son significativos y a nivel de población podrían tener un efecto muy importante. Muy importantemente, estos resultados se vieron en otros estudios longitudinales sobre la salud de los niños, viendo la robustez de estas asociaciones y que pueden ser generalizadas. En el estudio de Chamaco en California, que es el estudio más amplio sobre la exposición ambiental en una comunidad agrícola, dio efectos semejantes en la exposición del profilifos y el desempeño en la memoria y la coeficiente intelectual. Podemos ver en panel A un decremento en el desempeño de la memoria conforme va aumentando la exposición al profilifos. Hay un tercer estudio que evidencia el efecto del profilifos sobre resultados en el coeficiente intelectual. Estás viendo la etapa temprana, esto se desarrolla 12 meses y pueden ver que estamos enfocándonos en el coeficiente intelectual pleno y el razonamiento perceptual. Si ven estos triángulos negros, es que el perceptil más elevado se asocia con la mayor caída en el coeficiente intelectual y también en el razonamiento perceptual. Son tres estudios epidemiológicos en diferentes poblaciones usando diferentes métodos que todos obtienen los mismos resultados que exposición a clorofilifos en etapas tempranas tenía un efecto persistente sobre el coeficiente intelectual del niño. Además de estos datos, hemos proporcionado apoyo a la asociación usando imagen de resonancia. Esto nos permite ver al interior del cerebro viendo cambios estructurales y funcionales que pueden estar asociados a exposición en etapas tempranas. y para eso usamos niños recién nacidos. Elegimos a 20 niños que estaban altamente expuestos a clorofilifos. Estaban en el cuartil más elevado de exposición y elegimos 20 niños que no tenían exposición a clorofilifos y además estaban muy poco expuestos a contaminación atmosférica y al tabaco y comparamos los cerebros de estos niños. Lo que vemos aquí es un corte transversal del cerebro viendo el lado derecho e izquierdo del cerebro y vimos que clorofilifos prenatal reducía el volumen de la corteza prefrontal en áreas del cerebro que están ligados a funciones cognitivas el corteza prefrontal y la corteza retrospeñal. Son áreas del cerebro que tienen que ver con funciones ejecutivas como la memoria por ejemplo. También aunque eso es una muestra pequeña vemos una sugerencia de una respuesta a dosis que tiene el clorofilifos sobre la medición de las superficies viendo los niños que estaban más expuestos a clorofilifos y viendo como entre mayores la exposición es más diferente de tu cerebro que el cerebro del niño del grupo de control. En conclusión con base en estos datos epidemiológicos combinados con los datos de laboratorios anteriores demostramos que niveles bajos de clorofilifos dañan el cerebro en desarrollo que los impactos adversos incluyendo el desarrollo cognitivo motriz y anormalidades estructurales del cerebro y estos efectos pueden ser persistentes o permanentes a lo largo del tiempo con base en esta hacienda ciencia racional a lo largo de dos décadas en el año 2001 EPA en Estados Unidos sus científicos concluyeron que el clorofilifos es inseguro en cualquier nivel detectable y prohibieron el uso agrícola incluyendo el uso residencial unos cuantos minutos puedo contar la historia de la acción regulatoria en Estados Unidos y hablar un poco sobre lo que podemos hacer para que no se tome tanto tiempo para prohibir otras sustancias químicas brevemente en el año 2000 bajo la administración de Clinton la EPA anunció un acuerdo con Dow uno de los principales productores de crofilifos a que no usara crofilifos en uso residencial en 2011 y 2012 los datos que presenté previamente se generó en estudios epidemiológicos en animales y en el 2015 bajo la administración de Obama la EPA propuso una prohibición sobre usos alimentarios de crofilifos es decir usos agrícolos porque vieron que no reunía los estándares de seguridad teníamos un optimismo con respecto a esta prohibición pero en el 2016 bajo Trump la EPA se rehusó a concluir esta previsión a pesar de la incapacidad de reunir los estándares entre 2018 y 2021 bajo Earth Justice y muchos grupos de defensa y gestoría ambiental fuimos estado por estado tratando de tener regulaciones y tuvimos éxito en Hawaii Maryland California Oregon y Nueva York y casi exitosos en otros estados antes de 2021 donde bajo la administración de Biden finalmente se concluyó con esta prohibición que ha llevado ya no se permite ningún nivel detectable en productos agrícolas o uso residencial me pidió que comentara de por qué se tomó tanto tiempo y cuáles son las fallas en el riesgo de la violación de riesgo hay varias cosas que discutir y quizás en las preguntas tengamos más tiempo pero una es que la EPA en Estados Unidos es solamente considerando ahora la revisión la forma en que usa la investigación científica para las políticas la investigación que no se puede utilizar esta investigación que tiene información personal para las políticas y esto mantiene información como los estudios de Colombia fuera de la toma de decisiones el papel de la ciencia en la EPA se va a seguir discutiendo y tiene implicaciones más amplias la otra cosa que hay que reflexionar es que muchos de los resultados de la evaluación de riesgo se basa en hallazgos clínicos mientras que las investigaciones que han visto los efectos en dosis bajas pueden tener efectos sobre la población otra falla en la evaluación de riesgo es que muchas sustancias químicas actúan de formas no monotónicas sobre todo cuando son perturbaciones del sistema endocrino actúan con una curva U en donde la exposición en el rango medio no parece ser tóxicos aunque los de rango alto y bajo sí son tóxicos para niños es importante el retraso en la exposición como mencioné anteriormente son niños muy jóvenes con muchos años por vivir y raramente vemos un impacto inmediato cuando hay una exposición baja pero vemos efectos persistentes cuando vemos trayectorias a lo largo del tiempo consideraciones finales podríamos considerar las exposiciones crónicas a largo plazo y ventanas críticas en adolescentes rara veces describimos la mezcla pero sabemos que no están expuestos nada más al clorfilifo sino que hay mezclas y la exposición a estas mezclas pueden tener muchos efectos sobre los individuos y también tenemos que describir las exposiciones no químicas como el entorno social que puede exacerbar los efectos sobre el neurodesarrollo así que habiendo dicho quiero agradecer a los investigadores y las familias que participaron en estos estudios sobre todo los estudios de la universidad de colombia la escuela de icán de medicina institutos nacionales de la salud y earth justice que es una firma que nos ayuda a estudiar las regulaciones a nivel nacional además de chamacos muchísimas gracias Megan por esta excelente presentación y ahora les pido por favor si pueden activar pueden activar su cámara y not yet Megan tiene problemas y le pueden ayudar todavía no puedo a ver Megan a ver ah perfecto muy bien ahora sí bueno han sido dos presentaciones muy muy interesantes hay algunas preguntas espero que ustedes estén recibiendo la 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 traducción en inglés la primera pregunta es para Sara viene de Irma Gómez nuestra compañera que está trabajando con comunidades mayas en la península de Yucatán y pregunta Sara si puede profundizar un poco en las diferencias entre la evaluación de riesgos convencional y el perfil de riesgo basado en la peligrosidad que es el requisito de parte del proceso de revisión del comité de revisión de COPS del convenio de Estocolmo Sara muchas gracias esa es una excelente pregunta muchas gracias excelente pregunta y un tema muy difícil pero voy a tratar de dar una visión breve también voy a poner una liga a una traducción en español de unos lineamientos de estos agarraciones si alguien quiere los detalles encontré una que se desarrolló por la agencia de sustancias químicas suecas es una agencia de gobierno que lidia con sustancias químicas aquí en Suecia estas directrices son bastante buenas explica muy bien en general esta evaluación se hace por lo general por parte de reguladores para evaluar si una sustancia química puede ser usada en un producto o como plaguicida o como cosméticos o algo así y el primer paso es al igual que en el comité del COPROC se ve la toxicidad la peligrosidad si es tóxico cuando tiene que ver con el aspecto regulatorio típicamente vemos si es para daños ambientales si es un peligro para daños ambientales por lo general se ven el efecto que tiene sobre diferentes especies pueden verlo en peces o organismos que viven en el suelo como gusanos hay diferentes tipos de organismos y vemos qué tanto de esta sustancia química se necesita para producir un efecto tóxico específico si expones a este gusano a una serie de concentraciones de sustancias químicas cuando empiezas a ver diferentes tipos de efectos por lo general es para cuerpos pequeños como gusanos puede ser la muerte pero hay muchas variedades de efectos y luego tomamos esta concentración ya se ven efectos y decimos que todo debajo de esta concentración es seguro y como Megan acaba de explicar ese no es el caso es una debilidad pero así es como funciona el sistema regulatorio y luego cuando evalúas el uso o los usos de esa sustancia química ves la exposición así que comparan si vemos algo que va a terminar en el suelo ves la concentración en el suelo en la tierra y comparas eso con el umbral que consideras que es seguro y si está por encima de eso tienes un riesgo más elevado y está por debajo de ese umbral se considera que es seguro más o menos seguro esa es una perspectiva regulatoria quieres una cifra quiere decir sí o no pero cuando con respecto al comité de revisión de los COPS no se te pide esa cifra no se te piden ese tipo de cifras ves todo lo que tiene que ver con esa sustancia química con el caso de clorofilifos verías todos los datos de monitorea que tengas para todo tipo de especies verías niveles en la tierra en el hielo en el agua donde quieras que se encuentren en humanos por supuesto y eso necesitas tener una conversación sobre si es aceptable o no y por supuesto que no es aceptable con una sustancia química no necesitas una cifra sino que haces un juicio general con base de los datos que tienes no lo basas en una cifra específica lo basas en toda la evidencia disponible que es una exposición dañina incluso a gente a largas distancias es una versión muy breve hay un comentario de Carmen Siganda compañera de Uruguay doctora en salud pública dice es un comentario luego tengo yo una pregunta dice ante las críticas del pop review comité tales como que no se cumplieron los criterios de selección y o que las concentraciones detectadas en lugares remotos son demasiado bajas para el riesgo el comentario le parece que son antiéticas y casi inmorales dice deberíamos respaldar con una declaración conjunta y contundente al comité científico firmada por científicos universidades profesionales acercando la ciencia la política a la ciencia y mi pregunta es ¿cómo son elegidos estos expertos del comité del pop review para evitar que estos expertos mantengan objetividad y no representen más preocupaciones económicas sobre todo si son de los países que son de los principales productores de cloud grifos en el mundo como China e India eso es mi pregunta y el comentario si tienes algún comentario un comentario y pregunta excelente me parece que una declaración conjunta es una idea muy buena yo diría que esa es una cuestión política no tiene que ver con la evidencia la evidencia existe cuando la gente quiere oponerse a algo usan cualquier medio que puedan recuerden a cualquier medio ese es el comentario en el primer comentario yo diría que cuando se refiere a los miembros del comité hay ciertos procedimientos que tienen que atravesar tienen que demostrar que no dependen o no están afiliados a los productores mismos así que eso implicaría un conflicto hay un procedimiento de conflicto de interés por el que tienen que pasar y por supuesto la sociedad civil y otros que son observadores tienen que asegurarse de que no haya un vínculo con la industria por parte de estos expertos pero también hay la cuestión complicada de que si vienes de un país vas a tener esta presión de tener una cierta opinión y esa es la debilidad del comité seguramente es muy difícil de resolverlo si no tienes evidencia de que uno de los científicos trabajan para o han trabajado para o tienen algún financiamiento por parte de la industria es muy difícil decir que esa persona no puede estar en el comité así que no tengo una respuesta específica nada más que tengo que reconocer que si es un problema hay cientos procedimientos que si se tienen que usar para ver el conflicto de interés queremos recordarles a todos los participantes que en el chat hemos puesto un enlace para que por favor puedan inscribirse en ese en ese enlace para poder recibir las presentaciones de los ponentes de toda esta jornada y también les podamos enviar después las grabaciones de este webinario esta conversación ahora entonces para Megan si una pregunta en muchos países está registrado clorpirifos etil y clorpirifos metil hay clorpirifos metil también ha sido prohibido por muchos países no sé si clorpirifos metil tiene diferencias sustanciales a clorpirifos etil o también si ha investigado efectos perjudiciales a la salud en el desarrollo neurológico u otros efectos dañinos también tal vez la pregunta para Sara si la nominación del convenio de Estocolmo sus características hay diferencias radicales entonces Megan si nos puedes contestar y otra otra pregunta sería si puedes elaborar un poco más sobre esta diferencia para los alteradores hormonales cuando dices que no hay una respuesta dosis efecto lineal una curva no monotónica si nos puedes explicar un poco más eso porque eso significa bueno que realmente no podemos hablar de una dosis segura de exposición si puedes hablar más de esto por favor Megan seguro no puedo hablar sobre la alfurencia entre clorpirifos metil y atil porque entiendo que en Estados Unidos la regulación abarca el uso residencial y agricol se refiere a clorpirifos así que no conozca la diferencia y en nuestras mediciones biológicas no diferenciamos si los efectos tóxicos eran divididos al etilo o al metilo quizás Sara sepa más para responder a eso con respecto a la pregunta de la dosis lo que vimos lo que observamos en un subsitio en el estudio del NIR es que hay una respuesta entre la expulsión de clorpirifos y cambios en el volumen del cerebro en esas regiones esto sugiere que no había un efecto umbral que mientras los efectos eran mayores a concentraciones mayores habían efectos a lo largo entre los datos animales y los datos en humanos queda claro que no hay un efecto de umbral para un mecanismo de dosis baja cuando mencioné en la última transparencia es que muchas sustancias químicas sobre todas sustancias perturbadoras del sistema endóptico no necesariamente tiene una respuesta de dosis donde es fácil identificar si hay umbral o no en una respuesta de dosis no lineal o no monólica normalmente ves una curva así o al revés en donde ves efectos en la soludud en los dos puntos pero no ves efectos en la parte media y eso es muy difícil establecer si hay umbral o no porque no hay un punto de corte donde se ven efectos hay múltiples puntos de corte donde se ven efecto espero que conteste la respuesta sobre la respuesta de dosis lineal y una respuesta no monotónica en sustancias químicas que perturban en este endócrino es metil y si eso se ha considerado gracias desde la perspectiva del convenio lo que se nominó fue clorofilifos etil eso nos referimos cuando hablamos de clorofilifos no incluyó clorofilifos metil lamentablemente lo cual implica y se ha discutido bajo el convenio en el comité de revisión del COPS hay menos datos sobre clorofilifos metil que es un problema pero también en tanto que es una sustancia química polémica para discutir el comité acordó nada más ver clorofilifos etil así que a eso le llamamos clorofilifos en general y no está incluido el metil en la denominación de clorofilifos no sé al final cuando se incluye en la lista si marcan la diferencia me parece que vamos a tener que ver esto más profundamente pero ahorita nada más es clorofilifos etil que se está discutiendo bajo el convenio muchas gracias gracias a la 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 Gracias por ver el video.